La pasión, pero me moviste como intención Porque tú me quieres, tú me tienes corazón Dicen que te quiero, te quiero mi amor Dicen que te amo, como la pasión Pero me moviste como intención Porque tú me quieres, tú me quieres ¡Tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres ¡Adiós, papá! Mezclando en vivo y en viento DJ Juan Quiroga ¡Ay, ay, ay! ¡Tobando masaje! ¡Ay, ay, ay!